Cambiamos a todos los registradores del Estado, todos, o sea, tiene más de un año. Y después de los nombrados recientemente, ya volvimos a cambiar. Porque tal parece que hay una idea, una idea deformada de llegar a los registros públicos y de enriquecerse, de ganar dinero ilícito a través de corrupción. La tentación es la necesidad que tienen algunos profesionales de alterar partidas catastrales, inscribir títulos que no deben ser inscritos, lugares preferentes, cancelar embargos mediante oficios falsos. Pero vamos a ir inclusive a fijar sanciones penales contra ellos. Contra los pasados, ¿eh? Bueno, arriba. ¿Vale? Bueno. Bueno.